Primero hay un aro que se ve malvado, luego una silla vacía y una señora peinando su cabello. Ahora hay un montón de gusanos, cabeza de Satanás, más gusanos. Y siguiendo con la Spooky Season tendremos un par de historias aterradoramente divertidas. Desde una perspectiva de Bambi... Mamá... A la familia Simpson vivir como unos parásitos... ¿Están viviendo en el sótano y nos llaman parásitos? Y a Bart y Lisa lidiar con una versión moderna de la niña del aro. E iniciamos en una hermosa cosecha de calabazas con una canción tierna al mero estilo de Disney. Pobo en la vida es cruel. Aunque los animales no tienen buena suerte que digamos. Ahí vemos a Barty. Barty, espérame. Marsh les dice que tengan cuidado con el cazador. Y como han aniquilado a Milhouse, Marsh le pide a Bart que huya. Y ya sabemos que esta historia no va a terminar como la versión de Disney. Acercándose Barty con el cazador. Ahí, Marsh le dice que no se preocupe, que su padre se hará cargo. ¡Qué bueno que son herbívoros! ¡Así es! Y te estoy viendo cara de vegetal. Pero sin dejar de lado el toque de Disney. La casita del terror 32. En la siguiente historia. Nuestra versión del parásito, Bong Joon-ho. Los Simpsons viven en una zona muy pobre, viendo la lluvia entrar por su casa. Diciéndoles Bart que ha conseguido un trabajo como tutor en una casa de ricos. Algunos días después. Enseñándole a Greta las matemáticas. O por lo menos lo intenta, porque de hecho solo quiere ver Tommy Dally. ¡Ay, esto funciona en dos niveles! Intestinos y sangre. Escuchando como Kirk es despedido por su olor a pobreza. ¡Ay, también resentimiento social! Casi se derrama. Muy peligroso. Llegando Mero a pedir trabajo a Rainer diciéndole que no lo supo por Bart, ni por lama de llaves, ni por Lisa. ¡Soy la maestra de arte! ¡Oh, ya has amado el arte desde que eras una pequeña! Ahí Rainer les dice que se irá por unas largas vacaciones y les pide que cuiden su casa. Y hasta vemos a la jardinera que trabaja arduamente. Con el paso de los días, los Simpsons ya se han acomodado teniendo una vida cómoda, siendo interrumpidos por Kirk. Que les dice que necesita ir rapidísimo a la cocina. Señor, ¿qué está haciendo? Necesito ir abajo. Siendo seguido por los Simpsons, encontrando a la familia Van Huten, donde Luan está bastante molesta con ellos. Ahí, Lisa les dice que ellos están viviendo en el sótano y no pueden llamarlos parásito también. ¿Están viviendo en el sótano y nos llaman parásitos? Enojando a Luan, que golpea a Homero con un sartén. Entrando de la nada a varias personas de todos los ingresos. Comenzándose a pelear y ni las palabras de aliento de Lisa les ayuda. Podríamos cambiar todo para bien. ¡Guau, eso se oye genial! A no ser que sea socialismo. ¡No del todo! Pero por arriba de la casa, son vistos por Burns, que solo piensa en subirles los impuestos. Las últimas palabras son, soy muy joven y hermoso para morir. Al otro día, todos ya están muertos. Y Homero solo está feliz porque ya no tienen una casa con goteras. No te complazco con nada. En la otra historia... Pesadilla en la calle Olmo. Bartles cuenta la historia de una ardilla que muerde los dedos de las niñas. Mientras Homero y Marge están a punto de hacer travesuras en la habitación. Siendo interrumpidos por las niñas, que acusan a par de asustarlas. Vaposa casita del árbol. Cada año, tres historias de terror. Dos buenas y una mala en medio. Intentando Homero de tirar la casita del árbol. Quedándose dormido sin fijarse en la tormenta. Defendiéndose el árbol de Homero y de cualquiera. Yendo al autocinema para terminar con todos los que se burlan de Groot. Que maduros, se rían de un árbol con el cerebro dañado. Decidiéndose despertar a los árboles que serán adornados en Navidad. Esta festividad es peor que la enfermedad de Olmo holandés. Oye, no te ofendas. ¡Quiere un chef de Niederlandes! Despertando a cualquiera que sea un árbol para defenderse de todos los ciudadanos de Springfield. Oye, ¿te gustaría que yo te cortara algo? Encontrándose ahí a una pequeña planta que no se identifica como planta. No eres un árbol, eres una planta. Sí, pero me identifico como árbol. Soy una trasplanta. En la televisión, Kendi intenta dar la cobertura en las noticias. Alertando a todos que ya van con palas, sierras y hachas. Y aunque casi están a punto de eliminar a los árboles... ¡Por fin tendré mi venganza! ...ellos tienen mucho con qué defenderse eliminando a cada ciudadano de Springfield. ¡Ay, ganaron los árboles! ¡Otro intento de conseguir un premio ambiental! Con Maggie, sir Edgar Allan Poe lee Bart el delator. Le dio a su padre a comer puro animal. Para hacerla dormir, relatando varias de las travesuras de Bart que ha hecho con el paso de los años. Abril es cuando se pagan impuestos, pero Bart no tiene los calzones puestos. Llegando hasta su adolescencia, siendo un niño malo que sigue castigado. Un niño que apenas llegamos a ver lo que hizo en diciembre porque Maggie se aburre de la historia. Y lo peor de todo, en el frío diciembre... En el último cuento... Llamada mortal. Las gemelas le avisan a Lisa que tuvieron una fiesta y no le avisaron. Pero que vieron un TikTok que si lo ves mueres después de 7 días. Y de hecho ellas mueren pero a manos de Rafa. Mate a Jerry y Larry. Asustada, le pregunta a Bart si fue a la fiesta y Milhouse le dice que hasta él fue y que vio el TikTok muchas veces. Ahí, Bart le dice que él no lo vio, poniéndose a pensar en qué podrían hacer con este video que se comparte. Soy su hombre. Ahí, Bart le dice que si lo ve, morirá en 7 días. Pero hay un aro que se ve malvado. Luego una silla vacía y una señora peinando su cabello. Recibiendo la llamada de que solo le quedan exactamente eso. No te escucho. Ni... 7 días. Será mejor que lo anote. Avisándole Skinner del infernal TikTok. Pero tiene más preocupaciones acercándose Willy a decirles que él lo sabe todo. Y es que esa es la historia de María Mentecata. Y más que popó del conejo de la clase. Que en el pasado se burlaron tanto de ella que se arrojó al pozo escolar. Teniendo que taparlo para que nadie pasara por lo mismo. De hecho, todo esto se lo contó a Gorgory pero él solo se asustó. Esa es mi cama orinada. Así que en la noche, a la luz de las velas, Lisa piensa que ella podrá salvar a la escuela. Viendo al fantasma de Milhouse que le da un par de advertencias. Y una vez que ella ha visto el video y recibe la llamada. Le dice a la voz que no va a esperar 7 días. Que llegue de una vez. Más tarde es muy importante para nosotros. Por favor espera. Sintonizándose en la televisión a María Mentecata. Hola María, no estoy asustada. Que intenta ahorcarla pero Lisa le dice que tiene un regalo para ella. Y que de hecho quiere ser su amiga. De acuerdo, de acuerdo, trabajaremos con eso. Y aunque arregla a María, no quiere ser su amiga porque ya se siente hostigada. Es más, se vuelve a arrojar al pozo. Finalizando con un buen musical terrorífico con Kodos y Kang. Los extraterrestres obligados en cada temporada. ¡Dale like y suscríbete!